Ok, claro que sí, bueno, será entonces para otra, nuestro amigo Miguel Ángel Chicas, las invitamos entonces a que sigan gozando Ahí está su premio para ustedes, con mucho cariño, con mucho amor Disfruten una noche maravillosa, arriba los muchachos de Pati Sendik Y gozan los albos Y los fabulosos Y hermanos, también Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer Bailándote conocí, y me dijiste que sí Bailándote conocí, y me dijiste que sí A donde tú vayas, no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás A verte me voy A verte mi amor A verte Susana Yo sé que me fui No puedo olvidar, no puedo olvidar de tu amor Susana Al lado de mi amor Yo sé que ya te esperaré A verte Susana Y mi corazón Que te amará así A verte Susana Carlitos Carlitos Damián Para mi gente de Ormos Vincular Y donde están las mujeres ojeras Hola maridos arriba chicas Todos en grande ambiente Y el menor Bueno los amigos de Fiora Pique Hola Carwin Ramírez Carlitos Quererte fue mi castigo Amarte fue maldición Quererte fue mi castigo Amarte fue maldición Ingrata la despreciantes a mi pobre corazón Ingrata la despreciantes a mi pobre corazón Y para los ingenieros Yo sé que tú sufrirás cuando te acuerdes de mí Yo sé que tú llorarás por el amor que te di Ingrata la despreciantes a mi pobre corazón Ingrata la despreciantes a mi pobre corazón Y la más arriba Embrata la despreciantes a mi pobre corazón Y seguimos 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 ¡Garito la mía! En este día yo quiero tomar, en esta noche yo quiero llorar Olvidarme de tus besos benditos Olvídate, olvídate, olvídate que un día te quise Olvídate, olvídate, olvídate que un día te quise Yo sufriré, yo lloraré, por tu amor, por tu amor, que me ha pagado tan mal Olvídate que un día te quise, olvídate que un día te quise Producciones Fabri Beauty, purita calidad Salos Tosta, con cariño, Matisse Mix Olvídate